¡Hola, amigos marginales! En Enterrados Vivos hoy os traigo uno de mis juegos que murió descuartizado. Pues sí, este test de vocabulario en su momento tuvo algo de aceptación, pero cayó miserablemente en el olvido, no solo porque YouTube lo sepultó como los sepulta a todos, sino también porque YouTube me borró alguno de los vídeos que componían el juego. ¡Ay, señor! Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora he reconstruido el juego y aquí lo desentierro para ofreceroslo de nuevo en su glorioso esplendor. Y lo hago no solo por la calidad de sus imágenes que estáis observando, sino más importante, pues para que aprendáis algo, coño, para que aprendáis palabras, vocabulario, la belleza del lenguaje, que no te va a ser... Quince preguntas, has de acertar diez para pasar este examen. Acepta el reto, acepta el test del vocabulario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!